Música Mi nombre es Bárbara Osor y los estaré acompañando en el curso de análisis y evaluación de indicadores farmacéuticos. El propósito de este curso es fortalecer competencias que permitan que los planes estratégicos de los servicios farmacéuticos y de los establecimientos farmacéuticos se cumplan a través de indicadores que conduzcan a la intervención inteligente y sistemática de ese conjunto de decisiones, recursos o acciones que se requieren para su funcionamiento. Hola, mi nombre es Natalia Rojas, yo soy química farmacéutica, magíster en epidemiología y los voy a acompañar en el curso de indicadores farmacéuticos. El objetivo de este curso es definir un sistema integral de indicadores de gestión para ser utilizados como herramienta administrativa en la conducción exitosa de establecimientos y servicios farmacéuticos. La dinámica de estudio de este curso será la siguiente. En la primera unidad nos acercaremos a lo que es la planeación de la gestión y control de los servicios farmacéuticos. Los alumnos tendrán la oportunidad de ver conceptos, tendencias y las prácticas, además de acercarse a la planeación estratégica de las organizaciones y poder iniciar la primera parte de su proyecto de aprendizaje. Con esto daremos paso a la unidad número 2, gestión, control, conceptos, tendencias y prácticas, donde abordaremos modelos de gestión, sus beneficios y aplicación integral en un servicio farmacéutico. El módulo 3 presenta los indicadores en el sistema de gestión farmacéutica. Aquí veremos la importancia de la planeación, cómo construir esos indicadores y cómo apoyarnos en la legislación actual para su correcta implementación. Finalmente tendremos una cuarta unidad denominada los indicadores en procesos y funciones farmacéuticas, donde se presentará la aplicación de los indicadores, su documentación y los elementos que se deben tener en cuenta, desde la conducción hasta el proceso de interpretación e implementación. Los invitamos a participar activamente de este curso.